bueno seguimos voy a hacer este diésel de acá este orden voy a ocultar esta cosa la lengüeta y se le está bien y voy a quitarle un pedazo a la base que tenemos suprimir le voy a dar acá con border le voy a hacer un strut pero este strut debe quedar me toca subir acá un poquito más esto listo así bueno yo lo voy a bajar hasta ahí ok y acá quito la selección con este quito la selección de acá abajo me interesa esta que se pueda subir un poquitín y estos punticos de acá bajarlos vamos f3 bajar esto no ya no 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 esto que sea y vamos a ver si puedo hacer otro nuestro exacto es el que quería ok listo esta parte de acá que estoy haciendo que estoy bajando así la vamos a dejar de esa forma no hay necesidad de reajustarla o acomodarla pues muy bien porque las tomas que nosotros vamos a sacar van a ser casi siempre así o así lo render bien entonces todo lo que hice ahorita como estos biselitos estos vamos a reorganizar acá un poquito por ejemplo acá estos carros muy alticos voy a bajar un poquitín ahí quedan bien voy a seleccionar este loop pero esta parte de acá la suelto subo aquí listo y voy a seleccionar de esta manera loop más bien selecciono acá loop le hago un chamfer muy delgadito le hago aquí otra linea ok y esta que está en la mitad le digo loop y le digo remover la suprimo perdón ahora puedo seleccionar suprimir ahora puedo seleccionar oh no me quito todo otra vez ah ya control z bueno aquí tuve un problemita falta seleccionar acá lo seleccionó todo eso ahora sí le digo chamfer exacto eso era lo que quería con dos ok selecciono esta y esta y le digo loop que por todo lado eso suprimir así selecciono esta parte que era la que quería le voy a poner acá un shell le voy a poner acá un shell perdón ah es que seleccionó lo que no era ah bueno esta zona que tengo acá que ya hice le voy a dar un detach es como separar el elemento lo dejamos así soltamos acá y ya podemos seleccionar ese bordecito que hicimos ahora si le ponemos un shell y este shell se lo hacemos doble por debajo listo y le ponemos un turbo por ejemplo estas partes de acá que quedaron un poquito delgadas las organizamos que quedan más gruesas activamos este icono para hacer esto un poco más gordito acá y acá listo y en el turbo le vamos a poner más interacciones yo creo que unas tres estaría bien no van a subir más de ese nivel porque eso no lo mueves ya es nadie o sea se les pega el computador se les bloquea y y yo no quiero que ustedes no ven conmigo profe eso no sirvió no listo por ejemplo acá que queda como maluquito lo que podríamos hacer es hacer un loop acá darle acá chamfer y listo acá también otro loop mi chamfer listo y acá pues lo voy a bajar un poquito no más esto tiene que casar pues con la otra pieza que ustedes ya habían hecho lo que está ahí del principio loop y la reajustan y la ubican listo un high all bien esta piecita por ejemplo miren hasta donde llegó esto entonces lo que voy a hacer es correrla correrla hacia afuera o hacia adentro hacia ahí listo y esta pieza lo que hago es reubicarla voy a ubicarla acá recuerden que esta que tengo acá pues es la plantilla no? le hacen falta acá unas cosas hay que ponerle esto del shell turbo smooth shell turbo y antes y esta parte de acá hay que hacerle un corte ese corte se lo vamos a hacer con cut Seleccionamos aquí Cortamos acá Y cortamos aquí Y corremos esto un poquito más Listo Esta parte igual Ojalá acá Que arrasque Que arrasque Con la Con la que Con la suela Aquí hay que hacer lo mismo Hay que hacer un corte Desde acá Pero bueno Esto si lo hacen ustedes Que eso está ahí muy facilito Dos interacciones Listo Movemos aquí Corremos acá Hay que hacer esta pieza Y la de acá atrás Bueno Voy a dejar hasta acá este video tutorial Para que hagan esta parte Y luego hacemos esto Y luego hacemos esto Gracias.